¿Qué es el chofer de la Línea 216? A la altura de Ruta 1001 y Santa Marta, en Castelar Sur, fue abordado por dos delincuentes. En ese mismo instante fue atacado por estos, quienes le robaron sus pertenencias, lo amenazaron, lo golpearon y lo hirieron en el costado del cuello, cortándolo con un arma blanca. Ante esta situación, los delegados de todas las líneas de la empresa 216 decidieron suspender el servicio hasta que no se les garantice mayor seguridad en los recorridos. Fue así que durante toda la jornada no funcionaron los ramales 269, 166, 236, 395, 441, 443, 504 y 634. El chofer fue asistido y está fuera de peligro. El domingo las líneas comenzaron a funcionar con normalidad luego de recibir por parte de la seguridad local las garantías suficientes para que los colectivos puedan circular. El domingo las líneas comenzaron a funcionar con normalidad luego de recibir por parte de la seguridad local las garantías suelen ser reconocidos por parte de la seguridad local las garantías suficientes. El domingo las líneas comenzaron a funcionar con normalidad luego de recibir por parte de la seguridad local las garantías que se desprimeyeran el servicio hasta que no se les garantice заar el servicio de los colectivos.